Estas locomotoras que ustedes ven acá, la 81 y la 86, nos han acompañado dando el servicio de trenes de pasajeros en el gran área metropolitana durante muchos años. Ahora, con la modernización del transporte ferroviario con la que hemos trabajado tan arduamente en Incoferio, y con la puesta en funcionamiento de 8 unidades nuevas de tren, estas locomotoras tendrán un nuevo destino. Sí, la 81 y la 86 se trasladarán a Limón, donde serán utilizadas en el transporte de carga, lo cual fortalecerá la actividad que actualmente Incofer desarrolla en el Caribe. No dudamos en que en Limón estas dos locomotoras serán de gran beneficio para Incoferio y para el país.